Gracias por ver el video Carlos Torrina Gracias por ver el video Se va agachando Se va agachando lo que va pasando Quieto Quieto Leonardo Ciro Daniel Leonardo Le falta uno Carlos, quien quedo de pie ahí? Juan Carlos Ah bien Carlos Si ve? Hay distracción ahí Carlos La otra negativa Por que nos agachan? Eee Se va a agachar Claro Si ve que es que nos va a limpiar Hacemos la tarea completa Tenemos problemas Deberíamos agacharme Muchachos Necesito los tres equipos Listo? Tres equipos Dos de anoche Ya rápido Tres equipos Tres equipos Todos tres Los leones Lula Salve Salve Los leones De la montaña ¡Tenemos el valor para ganar la batalla! ¿Dónde están los leones? ¡Lleones! ¡Lleona! ¡Lleona! ¡Muchos años! ¡Listo! ¡Listo! ¡Señoras y señores! ¡Con ustedes! ¡Los tigres! ¡Los tigres sobreviviéndolo mejor! ¡Uno, dos, tres! ¡Todo aquel que se fiesta que la vida no es igual! ¡Tienes que saber que no es así! ¡Que tiene que venir al estadio! ¡Aquí van a bajar el alcalde! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Lleon! ¡Lleon! ¡Allá! ¡Lleon! ¡Todo aquel que no es tan fuerte! ¡Lleon! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lleon! ¡Con ustedes! ¡Muchos ch... Los triunfadores Siempre adelante Siempre adelante Triunfadores Esta es la mala Esto no lo puedo editar Esto va directo Triunfadores 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 Siempre adelante Triunfadores Aseguró la cena Triunfadores 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 Estaba mejorando Triunfadores 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 cuando te vas a saltar allá y sale antes de que te hablas no vayas no vayas el tipo lo vio es eso porque en el tria porque acá me vio el tipo el tipo el tipo el tipo el tipo las hombre al lado bien bien la est Gracias. Gracias. No, no, no. Se da una piedra. Si, yo estoy de aquí. Se devuelve el equipo, ya, o se devuelve el tigre. 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 Muy suave Baja columna Muy suave, recta Columna recta Muy suave Otra vez Columna recta Muy suave Se murió la monita y nadie hizo nada Cuidado que ya le había echado a los ojavis Alguien tiene uno Ya fíjate Ya fíjate Primero No te presentes con la gente Primero medio al lado De la camilla A la voz de 3 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 Desliza la mano hacia allá Y esa mano queda aquí Para acomodarlo Vamos hacia arriba ¿Quién cuenta? 1 2 3 Ahí ¿Quién está ahí? No coloquenme el crasol No coloquenme el crasol ¿Qué sucede? 1 2 Escalón 2 3 Bajen las 2 piernas Ok Vamos a 50 Estamos en un terreno plano Esperemos porfavor que baje la cabeza La cabeza nos dice cuando bajó Nos vamos desviando por acá y va subiendo el nivel del agua poco a poco hasta llegar a 5 paciente a la rodilla 1, 2, 3 eso, muy bien equipo a sus empresas, a sus familias a cada una de las personas que estén dentro del punto importante de emergencia para atender hasta donde nuestra responsabilidad no lo permita, pero también hasta donde nuestro entrenamiento lo permita ustedes lo prometen señores si es así señores vamos a ser fieles a la prevención y a cada uno de los eventos importantes a los cuales participamos señores, yo les digo el día de hoy que ustedes son brigadistas, 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 que ustedes son brigadistas que ustedes son brigadistas muy bien, hasta ahí muchachos de pie, a la voz de 3 1, 2, 3 ya paciente, baje la mano mi chica niña pasan, pasan por acá pero entonces la fácil cual es camilla al piso y arrastren una listo, y salen todos de ahí listo vamos a tener un terreno esbaladizo y bajamos a una profundidad de 50 centímetros ok muchachos los primeros bájenme esa cola bájenme esa cola espera mientras el otro bajamos vamos, vamos 1, 2, 3 80 centímetros primero vuelta, vuelta tenga cuidado 1, 2, 3 ok 1, 2, 3 un paso están abajo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 vamos a bajarlo aquí aquí está ahí hay un terreno resbaladizo hay un altibajo 3 muchachos hay un altibajo terreno resbaladizo 1, 2, 3 1, 2, 3 vamos a bajarlo vamos a bajarlo tranquilo que aquí hay un terreno se nos da manovilla la pendiente es así abarro y luego baja ¡Espera! 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 ¡Esa! ¡Heleces! ¡Alselo un poquito! ¡Alselo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Traten de no embarrarse, muchachos Tu cabeza, Bernita Mírala, mírala, mírala Cógemela Vamos, muchachos En este ende está estirte, muchachos ¿Mira más? ¿Cuál está bien? No, 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 no Salgan muchachos 1, 2, 3, 3, 4 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me diste, no, no A otra no le alcanza ¿Vamos a coger? ¿Será algo? ¿Bernardo? ¿Te gustan las ranas? No, no, no. Míralas. Ahorita. La rodilla, la rodilla. Jala. ¡No salgas, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a Camila! Porque él me le suelta la cabeza. Él me le suelta la cabeza. Sea lo que sea. ¿De qué son las rayas? ¡Alto ahí! Muy bien. Ya, devuélvela, devuélvela, Juanita. Bueno, compañero, aquí vamos a poner por debajo de la llanta. Hacemos las... Tus espaldas. Hacemos las... Hacemos las... Hasta la curva. ¿Por dentro? No, no, no. No, no. Por dentro del hueco de suela, ya está. De hoy van a hacer camisa. Igual, devuélvala, devuélvala, devuélvala. Lorena, devuelve usted. Ah, yo tengo que pasar. Claro, y entonces. ¡Oh! Ella primero, ella primero. Yo primero, yo primero. Ya, hijo. Vamos, 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 vamos. Obrigado, rápido, vamos. Bien. Arrastre, arrastre, abajo. ¿Aquí sí nos alzamos? No, arrastre y aquí sí nos alzamos. Arrastre, arrastre, abajo estas dos llantas. Listo. Arrastre, arrastre. Pensado, no pensado, la niña. Arrastre, eso. Y la pasamos con encima de la llanta. Sospejados. Ey, ven, a la rodilla. A la rodilla. Uno, dos, tres. Coordinados aquí, señores. Cuidado con la llanta. Uno, dos, tres. Perfecto. Vamos. Yo creo que esto es lo que dice. Levanta su puerta. Listo. Listo. Una camilla. No, pero igual. Está ahí. Ok. Y yo jalo con la llanta. Usted tiene que jalar. Sáquenla. Uno, dos, tres. Para que podamos bajarnos otros. Diga. Dos, tres. Uno, dos, tres. Otro. Uno, dos, tres. Alto de ahí, líder. A partir de este momento, tú con tu voz, vas a conservar la calda. Venga. Venga. Ok. Ey, aseguremos. 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 Sentemos bien ese... Carlitos. En la rastrera. Vamos a bajar. Recuerda. A piso, a piso, a piso, a piso, a piso. Uno, dos, tres. Recuerda el tono de voz. Si quieres, la trasladamos como veníamos arriba. Sí, ya. Va. Sí, pero entramos de frente. Muchachos, muchachos. Ey, con la voz mía. Fabián, Fabián. Uno, dos, tres. Ok, avanzamos. Uno, tres. Fabián. Acá adelante para Fabián. Muchachos, uno. ¡Vamos, compañero! Acá adelante para Fabián. ¡Avanza, muchachos! ¡Avanza, compañero! Fabián, por favor, me bajas todos los alimentos de botiquín. Por acá, por acá. Voy a ponerse el otro. Ok, 5, 4. Pero no dejen la... ¡Avanza, la camilla! ¡Avanza, la camilla! Ey, la camilla, muchachos. Ey, no, ¿qué dice allá? Suavecito acá más. Ey, conmigo, conmigo. Uno, dos, tres. Recuerden la vibración. Uno, dos, tres. Perfecto. Listo. Voy a cojar acá. Vuelta al centro. Quieto, quieto. ¿Preparados? ¿Preparados? Espérase. Uno, dos, tres. Perfecto, muchachos. ¡Pues bien! Ahora sí. ¡Otra! ¡Lo asienten! La cabeza, la cabeza. Agáchese, Carlos. Acuéstese. ¿Cómo vas a sacar la cabeza? Sí, acuéstese. Sí, acuéstese porque si no, no va a poder coger bien las cabezas. Corto. Cortico, cortico, cortico. Uno, dos, tres. Tres. Listo. Háblenle al paciente. ¿Cómo va mi paciente? Voy muy bien. Eso, esa es la actitud. ¿Preparados, muchachos? ¿Preparados? Listo, vale. ¿Preparados? No se arriba. No, vamos. 50 centímetros. ¿Por aquí? Bajo un pie en 30, ¿sí? Aquí hay más o menos 50 centímetros. Vamos a bajar. Ok, muchachos. ¿Preparados? Sí, está. Uno, dos, tres. A partir de este momento, alto ahí, mi líder. Solo me entiendo contigo. Reconocedor, reconocedor, este campo es electrocutado. Si lo estás cogiendo, puedes terminar, ¿cómo? Muy mal, porque estás pasando, ¿por dónde? Por una fuente eléctrica. ¿Qué significa cuando yo cojo algo electrocutado, estoy sobre el agua y mis compañeros ya están en el agua? Vamos, vamos, vamos. Avanza. Vamos, agachaditos y tocar la malla, compañeros, porque está electrificada. Vamos bien. Vamos a tocar. Aquí está más alto. Sí, muchachos. Aquí está más alto. No toquen la malla, no toquen la malla. No toquen la malla porque eso está electrificado. Aquí está más alto. Si quieren, la podemos atraer de rodillas. Aquí ya está más hondo. Pero no toquen la malla. No toquen la malla porque está electrificada. Pero es una cosa que los dos no creemos. Lorena, de frente. Lorena, de frente. Lore, sí. Lore, es mi caso. No, porque después me he quedado abajo en la taza. No, 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 no. No cabemos. Lore, haz mi caso. De cabeza, hombre. De cabeza. Chorreo directo Chorreo directo al carro La fraca se le está entendiando Se le está entendiando la fraca Avanza, avanza Jala con las dos manos Con las dos manos, Loren Avanza por la puerta de la casa Avanza, avanza En la puerta Avanza Arriba, avanza, avanza Al techo, al techo primero siempre Hasta arriba el tramo De protección sin mandarla arriba De protección sin mandarla arriba Ahí va el techo, al techo nada más ahí Cambio de pitonero, cambio, 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 cambio Chorreo directo a la caneca Chorreo directo a la base de la caneca Chorreo directo a la base de la caneca Por encima, por encima Ok, listo La otra mano Organízate Hay que llamar la manera para ella Además, de視rense ¿Qué pasa con las dos manos? otes ¿Qué pasa con las dos manos? Cuenote Asalina